Y no le digo que no, y ojalá ese verso lindo lo posten en el texto Para hacerlo bien viral, y en esto que no es humano Recuerden que hay un talento de un cubano y colombiano Cuando era después de esta noche, tené la vida cercano Un cubano peleadora y un amigo colombiano Y yo voy a preguntar, para que el bocadro ande Como un cuerpo tan pequeño, y en ustedes no lo sabe Pero hoy no se le explico, y ahora repito a ti La humildad y el talento creo que duele de ti Hoy preguntarán por qué, yo inventaré aquí una rata rima Porque Juan Antonio Díaz me enseñó a cantar la rima Todo se puede acabar, todo puede que se acabe Todo puede que el planeta se muera el síntoma grave Pero no pasará nada, mientras tengas retampado Tú eres el Pablo Escobado, te lo juan de que ¡Ahí se acabó, muchas gracias!